Hoy nos acompaña Dora Galvez. Dora es educadora en igualdad de género e intervención. Ha creado una asociación con la que pretende ayudar a mujeres que se sientan violentadas por su imagen. Lo van a entender enseguida. Dora es además la autora de este libro, que se llama Las calvas de Sistimos. Este es el título de la ponencia que nos trae hoy hasta aquí Dora Galvez. Y nos va a explicar algo tan sencillo y a la vez tan complicado como una experiencia dura que ella misma ha vivido, que ha recogido en las páginas del libro. Y que según sus propias palabras decidió contar por pura necesidad, por necesidad de soltar toda esta vivencia, por despojarse de ella. Y a la vez contar cómo es, desde la perspectiva de una mujer, cómo es vivir con una calva a puestas, la que ella lleva a puesta y que podemos ver. Y sobre todo, cómo reacciona la sociedad ante una característica física como esa. Hasta qué punto esto discrimina o estigmatiza. De eso nos va a hablar mucho esta tarde Dora. Nos va a hablar del sexismo por los pelos. Para Dora Galvez, quedarse calva, es decir, ser mujer y calva, es una lapidación continua día a día. Comentarios, susurros, miradas, dedos que señalan, ojos, ojos y más ojos, apedreando toda tu estima. Vamos a conocer más de esta historia, de lo negativo y sobre todo de lo positivo. Dora, estoy convencida a través de su protagonista. Gracias. Bueno, yo quería agradecer en principio, en primer lugar, a la Biblioteca Nacional de Coa por invitarme, por darme un poquito este espacio para contar, para visibilizar, normalizar. Y bueno, después a todos vosotros y a todas vosotras, con el día que hace, que apetece estar en casita calentito, que estéis aquí. Bueno, he estado muchas veces aquí, en esta parte, esto se puede decir que es lo más parecido a un escenario. Yo soy actriz, me dedico al teatro social desde hace muchísimos años, entre otras cosas. Y cuando, bueno, digo, he representado muchas vidas desde esta parte del escenario. He contado muchas historias, he hablado de personajes ficticios, reales. Pero cuando se trató, cuando yo me senté delante de este proyecto tan personal y decidí darle forma, pues la verdad es que me bloqueé bastante. No sabía por dónde empezar. Era como abrir la caja de Pandora y que salieran todos los males. Yo decía, ¿por dónde cojo esto? ¿Por dónde empiezo? ¡Qué complicado! Claro, ya no era contar o representar la vida de otro, de Julieta o de Desbémona o de la hija de Bernarda Alba, cualquiera de esas mujeres. Ahora tenía que hablar de mí y la cosa se complicaba bastante. Así que, bueno, le daba muchas vueltas. No sabía por dónde empezar. Oye, empiezo por el principio o por el final o por aquello que me pasó, aquello que me hicieron sentir. No sabía, ¿no? Le daba vueltas, le daba vueltas. Y, bueno, llegó un momento que dije, mira, lo dejo que llegue cuando tenga que llegar. Esa explicación de a ver cómo comienzo a contar, desde dónde. Y lo dejé un poco ahí abandonado, ¿no? Y llegó. Llegó en forma de pregunta, ¿no? Una pregunta que cuando fui consciente de ella, me di cuenta que era una pregunta que había retumbado en mi cabeza durante los dos últimos años, ¿no? Muchísimo. Una pregunta que había estado en mi cabeza mucho, mucho, ¿no? Una pregunta que en principio puede ser una pregunta fácil o sencilla, pero que es bastante complicada, ¿no? A mi parecer. Una pregunta que tiene muchas interrogantes, muchas y muy pocas respuestas. Me gustaría enseñárosla, ¿no? Esa pregunta como punto de partida para esta reunión, este encuentro. No quisiera que hiciéramos un debate sobre ella, ¿no? Simplemente que la sostengáis en vuestra mente en un rinconcito y, bueno, cuando salgáis de aquí, la reflexionéis, ¿vale? Os la voy a enseñar. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la belleza? Claro, yo consciente de esta pregunta, ¿no? De lo que esta pregunta estaba suponiendo en mi vida y que tenía un protagonismo increíble, ¿no? Porque me preguntaba, ¿pero qué es la belleza? ¿Pero qué es la belleza? Y como no encontraba ninguna respuesta lógica o que a mí me sirviera, decidí preguntar a las personas que me rodeaban, ¿no? Familia, gente que no conocía, en el trabajo. Y le hacía esta sencilla pregunta, ¿no? De, ¿qué es para ti la belleza? Simple, ¿no? Y me sorprendí. Me sorprendí muchísimo. Mucho, pero para mal. Me sorprendí para mal porque, claro, yo descubrí que la mayoría, la mayoría de estas personas a las que yo preguntaba, ¿qué es para ti la belleza? Me hablaban de hombres y mujeres ideales. Hombres y mujeres perfectos y perfectas. Hombres y mujeres con unas características y unas cualidades físicas inalcanzables, ¿no? Es decir, que esos hombres y esas mujeres a las que yo preguntaba por la calle, gente conocida, gente desconocida, me hablaba de esos hombres y esas mujeres que vemos y con las que nos bombardean día a día en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las revistas, en los videojuegos, están en el juego del niño y de la niña, están en la música. Hombres y mujeres hechos a medida, ¿no? Cortados, parece, según las mismas tijeras, ¿no? Claro, eso me llegó a una conclusión. Yo dije, vale, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser, después de esta reflexión y de estas respuestas que yo tenía, cómo puede ser que estemos en pleno siglo XXI, que ya es hablar, ya es decir, estemos en pleno siglo XXI y el concepto de belleza no sea libre? ¿Cómo puede ser que estemos en pleno siglo XXI y la idea, la idea que tiene la sociedad de lo que es bello es una idea comprada, amañada, inventada, construida, presionada, grabada a fuego? Es una idea que está cosificada y, por supuesto, subordinada a un mandato. A un mandato de la imagen que hacen muchas mujeres, entre ellas mujeres como yo, o quizás muchas de las mujeres que estáis aquí, vivamos en una continua competición. Una competición que nos lleva, a veces, de forma muy desesperada y muy peligrosa, a intentar encajar en un molde, en un modelo, en el que es imposible, imposible encajar, porque no nos representa casi ninguna. Un molde que, por supuesto, está impuesto. Impuesto por una sociedad a la que vivimos, ¿no? Que es una sociedad sexista y patriarcal. Todo esto tiene, claro, una continuación y dice, claro, ahora entiendo todo, ¿no? Entiendo, ¿no? Que por eso las mujeres vivimos en una continua presión y violencia estética. Puede sonar muy fuerte la palabra violencia, ¿eh? Pero las mujeres vivimos en una continua presión estética. La belleza no solo nos cosifica el cuerpo, sino también el alma. Y esto es desde los siglos de los siglos. Bueno, quisiera hablar un poquitito solo de mí, aunque, bueno, ya estoy hablando, voy a contaros más cositas, pero, bueno, como bien ha dicho ella, ¿no? Soy educadora en igualdad, intervengo y soy formadora en intervención con mujeres víctimas de violencia de género y exclusión social. Soy actriz social, ¿no? Me dedico a fomentar valores, ¿no? Educacionales en niños, en mayores, en niñas. Soy mamá de Romina, que tiene ahora dos añitos, y estoy calvada. Y estoy calvada, repito. Porque puede parecer que es algo que tengo que destacar, ¿no? O decir aparte, ¿no? Os cuento que para mí quedarme calva fue como sufrir una amputación. Fue como si me amputaran una parte de mi persona. Y os da cuenta que no hablo de algo físico. Y ni siquiera hablo de mi pelo. Hablo de algo mucho más profundo. De mi yo. De mi esencia. Lo comparo también, ¿no? Ella lo ha nombrado, ¿no? En mi libro lo comparo, ¿no? Quedarse calva. Es decir, ser mujer y calva. Que no es igual que ser hombre y calvo. Con una lapidación continua. Miradas. Miradas. Comentarios. Susurros. Desprecio. Discriminación. Exclusión. Ojos. Sobre todo. Ojos, 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 ojos. Apedreando tu autoestima. Un día. Otro día. Y otro día. Porque cuando eres mujer. Y pasas por un proceso de caída de pelo. Como el que yo pasé, ¿no? A mí me diagnosticaron alopecia areata. Hace tres años. Una alopecia que se convirtió en universal. Es decir, yo no tengo un pelo. En mi cuerpo. Se me cayó todo. Pestañas, cejas, todo. Cuando sufres esa caída de pelo. En ese proceso, ¿no? Que es un proceso lento. Es un proceso desconocido. Es un proceso en el que sientes mucho miedo. Te sientes completamente perdida. Es como si sintieras que vas. Empiezas a caer por un pozo. Que parece que no tiene fin. Y tu mirada, igual. Se vuelve igual de profunda que ese pozo, ¿no? Esa esencia tuya, ¿no? Y bueno, mientras estás en esa caída libre, ¿no? Hacia la depresión profunda. Que fue hacia donde yo avanzaba. La gente que te rodea, comenta. Habla. ¿No? Y uno de los comentarios más típicos que yo oía era el de... Oh, chica. Pero bueno, qué exagerada eres, ¿no? Pero a ver, si es solo pelo. Además. Además, tenía que estar contenta. Incluso, ¿no? Porque es algo que solo afectaba a mi imagen. Qué equivocación tan grande. Qué error tan grande pensar eso, ¿no? No sé qué pensáis. Cuando ves tu pelo desaparecer día a día, día a día por el desagüe de esa bañera, una parte de ti se pierde en esas profundidades también. Y claro, estás en esa marea y sigues oyendo comentarios de personas que te quieren, de personas que no, de personas que te conocen, de personas que no. Y algunos comentarios eran de tipo así, ¿no? Tengo mucho. Oye, ¿y tu marido te acepta? ¿No le importa que estés calvado? Claro, tú no te pones peluca porque te gusta llamar la atención, ¿no? Te gusta dar pena, que te miren. Tú no te pones peluca para joderme a mí, ¿no? Si no te pones peluca, contigo no salgo a la calle. Os puedo decir que este comentario lo hizo mi madre. ¿Vale? Para trabajar aquí tienes que taparte. Me da igual si te pones un gorro, un pañuelo, una peluca, pero no queremos herir la sensibilidad de los clientes. Tápate, que nadie tiene que enterarse que estás calva. Con la peluca estás más guapa. Perdona, pero es que yo solo trabajo con personas normales. Oye, ¿cuánto llevas de tratamiento? ¿Cómo llevas la quimio? Mucho. Este comentario. Oye, para estar en tu casa te taparás, ¿no? Oye, pues píntate un poco, que estás muy fea. Que tu marido es muy joven y hay muchas mujeres guapas y muy preparadas por ahí en la calle. Mira, para dos días que vas a estar en el pueblo, tápate, no vas a estar dando la nota. ¿Ah? ¿Te estás quedando calva? Ah, bueno, te pones una peluca y ya está, ¿no? Tápate. Niña, tápate. Tápate. Tápate, 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 tápate. Imaginaos, ¿no? Toda esta serie de comentarios, ¿no? Que retumbaban en mi cabeza día tras día, tápate, tápate, pum, 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 pum. Sumado a lo que yo pensaba de mí, que no era nada agradable, que no era nada bonito, porque yo nunca he odiado más a nadie que a mí. Yo me odiaba. Yo sentía asco de mi persona, de mi imagen. Yo sentía horror hacia mí, ¿no? Entonces, claro, cuando... Bueno, os puedo decir que literalmente, lo escribí así, yo quería arrancarme la cabeza. Imaginaos cómo yo me sentía, ¿no? Entonces tenía todos esos comentarios de fuera, familiares, amigos, gente que no conocía, gente que me paraba por la calle, mis pensamientos, ¿no? Claro, todo eso me hizo llegar a una única conclusión, ¿no? Y es que el monstruo de mi cabeza, lo que yo tenía en mi cabeza, había que taparlo. Había que taparlo. Y eso hice. Me tapé. Antes me gustaría enseñaros unas imágenes, ¿no? Cuando empecé, ¿no? Con estos encuentros, contando un poco mi historia, me equivocaba. Me equivocaba porque siempre decía, este era yo. Después hubo un momento que me dio como un chispazo y dije, ¿cómo? No. Así era yo, antes, físicamente. Ahora sí está bien dicho. Mi pelo. Mi pelo. Os puedo decir que, bueno, mi pelo era muy especial para mí. Era mi carta de presentación. Yo durante 40 años he sido la pelirroja. La pelirroja. Desde pequeña, la pelirroja, la pelirroja. De repente era la calva. Imaginaos, yo decía, ¿ahora qué hago con mi vida, no? Mi pelo era mi carta de presentación y hablaba de mí. De cómo yo me sentía, de cómo era mi vida, ¿no? Mi pelo era pasión, era fuego, era movimiento, era enredo, era libertad. Y me tapé. Me tapé. Con ella. Esta peluca fue un regalo para mi boda. Os pongo situación. Embarazada, ocho meses y medio, me casaba en tres semanas y quedaba en mi calva. Una mezcla un poco explosiva, ¿no? Bueno, fue un regalo de mi pareja. No es una peluca barata. Es de pelo natural. Os puedo decir que ronda los mil euros. Y me la regalaron para el día de mi boda. Mi no mi suegra. O sea, fue un regalo que recibí con mucho amor. Y se hizo con mucho amor, ¿no? Os la paso si queréis tocarla. Si alguien se la quiere probar para sentir un poco, ¿no? ¿Qué se siente, no? Al tenerla. Qué bien. Claro, eso no va solo. Daros cuenta que yo tenía ese pelo. Te la tienes que poner con un gorro, así tipo media. Esto aprieta lo más grande. Y yo me la sujetaba con 300 horquillas. Porque claro, que no se moviera. ¿No? Entonces, claro, llega un momento que pica. Da muchísima calor. Y eso es tan maravilloso como irreal, ¿no? Además, llega un momento en el que esa peluca, porque claro, cuando yo me la puse, lloré tanto, lloré tantísimo, lloré tanto de alegría, de alegría. Imaginaos cuando yo me vi con esa peluca, me vi. Yo me vi en el espejo. Yo vi a una mujer. Porque una de las cosas que se pierde cuando estás en ese proceso de quedarte calva, es lo femenino. Yo no me sentía mujer. La sensualidad, la sexualidad, todo desapareció por el desagüe. Yo me vi en esa imagen, en el espejo, con esa peluca. Yo me sentí increíble, maravillosa, guapa, incluso sexy, ¿no? Pero bueno, como ya digo, eso es tan maravilloso como irreal, ¿no? Porque esta peluca, ¿no? Que me hacía parecer tan normal, porque yo con ella, a mí me salvó la vida en un momento, ¿no? Esta peluca que me hacía parecer normal, empezó a hacerme sentir muy insegura. Y os cuento la primera vez que fui a una reunión familiar, donde todo el mundo me conocía así, con mi pelo, rojo, abundante. Y solo cuatro personas sabían que yo me estaba quedando calva y que llevaba peluca. Pero no solo llevaba peluca. Llevaba pestañas postizas y me estaba pintando las cejas, porque no tenía pestañas ni tenía cejas. Yo era un Picasso. Si te acercabas, era un cromo, ¿no? Yo decía... Y claro, yo pasaba los días anteriores a esas reuniones familiares, probándome la peluca, el maquillaje... Y claro, llegaba a esa reunión familiar, embarazada de ocho meses, yo intentaba pasar esa percibida, y todo el mundo se acercaba a mí, para preguntarme por el embarazo, cómo estaba, tocarme la barriguita... Y yo pasaba todo el día yendo al baño. A ver si se me salía un encaje, a ver si se me había caído una horquilla, a ver si se me veía, a ver si se me había caído una pestaña, si me había borrado una ceja, claro, yo no me acordaba que yo tenía las cejas pintadas, yo no estaba acostumbrada a eso. Y de repente, ¡pah!, la ceja fuera, ¿no? O la pestaña fuera. Y me pasaba el día yendo al baño y haciéndole señas a mi pareja de... Y mi pareja, sí, sí, chiquilla, que está todo bien aquí. Y yo, imaginaos, era agotador, agotador. Cuando yo llegaba a mi casa, yo me quitaba todo eso y era como quitarme un saco de piedra. Claro, pero la necesitaba para vivir. Yo necesitaba esta peluca, ¿no? Y llegó el día de mi boda. Llegó el día de mi boda y dije... Porque esta peluca llegó un momento en que no solo yo me sentía insegura, sino que alrededor me empecé a sentir presionada. Y la peluca, no te pones la peluca, ¿dónde está la peluca? Te pondrás la peluca. Y la peluca, 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 peluca... Claro, yo un momento que dije, la odio. No me la quería poner, pero no podía vivir sin ella. Pero se convirtió en una auténtica cárcel. Esta peluca para mí, ¿no? Yo quería quemarla, quería destrozarla, pero la necesitaba para parecer normal. ¿No? Un momento que me pregunté, que fue antes de mi boda, dos días así antes, empecé a preguntarme, ¿no? Como tenía esa presión, peluca, peluca, para estar en casa, ponte la peluca. Estaba en mi casa. Y me presionaba, ponte la peluca, ponte la qué. ¿No? Porque, claro, mi imagen era un poco fantasmagórica, lo tengo que decir. Era un poco así, ¿no? Sin cejas, sin pestañas, con cuatro mechones por aquí sueltos. Pero yo estaba en mi casa, también me tenía que poner la peluca. Y hubo un momento que me pregunté, ¿por quién me estoy poniendo la peluca? ¿Por mí? ¿O por ti? ¿O por ti? ¿O por ti? Y cuando la respuesta fue hacia allá, hacia los demás, dije, uf, no me gustó nada, ¿no? Pero yo no estaba preparada para asimilarse, ¿no? Y tomar una decisión, ¿no? Pero la noche antes de mi boda, llamé a mi hermana a la habitación y le dije, Sole, no me quiero poner la peluca para la boda. Mi hermana se puso blanca. Sabía, una peluca, lo que había costado, que era para mi boda, ¿no? ¿Cómo va a aparecer sin peluca, no? ¿Qué van a pensar, qué van a decir, no? Y dije, no quiero, me quiero casar yo. No quiero ser un maniquín, un postizo, no quiero. Y no me casé con peluca. Me armaron ahí una tiara con flores, que me disimulaba toda la parte de adelante. Si no se movía aquí, muy atrás, podíamos intentar disimular algo. Y me casé yo, embarazada, ocho meses y medio, y me casé. ¿Vale? Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Qué pensáis que pasó? ¿No? Porque, claro, ¿por qué dijo esta...? ¿Por qué viene esta frase ahora? Mira, yo di a luz, el pelo seguía cayendo, seguía cayendo. Tuve a mi hija. Mi hija podía tener perfectamente cuatro meses, cinco meses. Y un día voy de paseo por Castro Urdiales, que es por donde yo vivía antes, ¿no? Iba con mi hija en el carrito, me senté en un parque allí, allí acomodándome mis cosas, ¿no? Y una señora, que la tenía muy cerca, así de enfrente, ¿no? No dejaba de mirarme, ¿no? No me quitaba ojos, ¿no? Claro, yo ya me he visto, sabes, he dado cuenta, ya mi pensamiento, mi mente, ¿no? Pero esa señora se acerca a mí y me pregunta que qué me pasa. Bueno, yo intento contarle un poco. Surgen palabras como cáncer, peluca, ¿y por qué no? Yo le cuento mi versión de lo que yo entiendo, lo que quiero sobre las pelucas. Y esa mujer me dijo que si no me daba vergüenza. Me dijo que si yo no había pensado que mi hija, cuando creciera, iba a sufrir un trauma de ver a su madre así. Que qué clase de madre era yo. Y que si no me daba vergüenza, y es que estas mujeres jóvenes, madres de ahora, ¿cómo son? Imaginaos que yo estaba, camino hacia las profundidades, aquello me tumbó. Cuando yo entré por la puerta de mi casa, cerré y dije, de aquí no salgo nunca más. Aquí me quedo. Sentí terror. Yo eso que nunca me lo había planteado sobre mi hija, ¿no? Mi calva, mi hija, mi... Aquello me atormentó tantísimo en los días siguientes, en la semana siguiente. Yo miraba a mi hija y era como, no puede ser, ¿no? No puede ser, ¿no? Me atormentaba mucho. Y una tarde estaba jugando con Romina en la cama, ¿no? Saltando, bailando, cantando. Es la única con la que yo reía, con la que yo cantaba. Estaba saltando con ella, y un momento, ¡pah! Romina se me agarró a los cuatro pelos que yo tenía. Yo no dejaba que mi hija me tocara la cabeza. No dejaba, por ninguno de los medios. Pues yo sentía asco, y después de eso que había escuchado, era imposible, era impensable que mi hija me tocara la cabeza, ¿no? Y mi hija se agarró a mis pelos, ¿no? Se agarró, y yo dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser, imaginado, ¿no? No puede parecer algo, pero en ese momento, tal y como ella estaba, a mí eso me hundió, ¿no? Yo pensé de todo, ¿no? Pero mi hija empezó a reír. Empezó a reír, empezó a chillar, a darme palmadas así en la cabeza, ¿no? Como se ponen los bebés, ¿no? Y en ese momento, os juro, que sentí una sacudida tan fuerte. Yo sentí como, y lo recuerdo, como una luz que me salió, ¿no? De ¡ah! Y dije, basta. Se acabó. Fue como si de repente desperté. Desperté. Y yo vi a mi hija que se reía, yo reía, yo lloraba, mi hija reía. Y yo pensé, ¿qué estás haciendo con tu vida? Pero, ¿qué estás haciendo? Y en ese día, esa noche, me rapé. Me rapé. Y al día siguiente me fui a la calle. Lo grabé en vídeo, ¿vale? No tenía ni idea de que iba a estar aquí, hoy. Y que iba a enseñárselo a nadie. Yo me grabé como algo para mí, ¿no? Esa noche, mi hija se quedó con mi pareja, ¿no? Yo me encerré en la habitación. Me peiné. Toqué a mi pelo. Consciente de que posiblemente era la última vez que iba a peinarme, ¿no? Posiblemente sería la última vez, ¿no? Y lo corté. Y está aquí. Lo guardé, esta caja, me pareció horrible cuando me la regalaron por mi boda. Y al final, ha sido el cofre. ¿Dónde está mi pelo? ¿Vale? Si alguien... Hay quien dice ahí, lo puedo tocar. Luego lo tocáis, si queréis. ¿Vale? También quería enseñaros, por si... Antes de enseñaros el vídeo, este es mi kit mañanero. Yo le digo, ¿no? Yo cada mañana me pongo cara. Yo no tengo cejas, no tengo pestañas. Esto es como una especie de pegatina. Que yo cada noche me quito. A mi hija le encanta. Cuando me ve con el kit, ya viene. Yo me lo quito. Cada mañana me pongo cara. Alguien puede pensar, bueno, pero no te pones peluca porque te pones ceja. Y yo siempre digo, porque quiero. No me pongo peluca porque no quiero. Me pongo ceja porque quiero. Siempre que sea desde la libertad, todo vale. Y lo paso, es tal cual así. Le falta la tijera, pero por si lo queréis ver, tenéis curiosidad. Voy a poneros el vídeo, ¿vale? Tengo que salir de aquí. Tengo el vídeo, lo rápido. Int Heb Juliette. Tengo el vídeo. Tengo el vídeo. Tengo el vídeo. Gracias. 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 Sobre mí. Podía oír. Calvas, 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 calvas. Se daban la vuelta, me señalaban de forma muy descarada. Eh... ¿Cómo pensáis que acabó ese episodio? Me choqué con una pared. Me choqué con una pared. Me choqué con una pared. Un momento que tenía la mirada tan clavada en el suelo. que iba con mi hija con el carrito y me choqué con la pared. Mi hija llorando, yo bloqueada, enfadadísima, me enfadé tantísimo, porque dije, esto no puede ser, no puede ser, ¿no? Mi mente iba a mil. Claro, hasta ese momento yo me hacía muchas preguntas, ¿no? En plan de, ¿por qué a mí, por qué a mí, por qué no le ha tocado a otra? Imaginaba tan absurdo, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué a mí, por qué a mí? En ese momento fue un por qué, pero fue diferente, ¿no? ¿Por qué tanta vergüenza? Porque yo sentía vergüenza de mí. ¿Por qué tanta culpa? Yo me sentía culpable. ¿Por qué? ¿Por qué una calva femenina andando por la calle es motivo de tanta agitación social? ¿Por qué una calva femenina andando por la calle es motivo de tanto alboroto? Hay millones de hombres calvos andando por el mundo. Y yo decía, ¿por qué yo sí importo? Porque nos importa un pimiento, que haya un montón de hombres calvos y los vemos, ¿no? ¿Por qué yo sí importo? Y esa pregunta, ¿por qué yo sí importo? ¿Por qué yo sí importo, no? Claro, a raíz de todo esto, os quiero enseñar una imagen de la realidad, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Claro, a raíz de toda esa imagen, yo lo entendí. De toda esa imagen que yo viví, ¿no? Andando por allí, esas miradas, ese peso, ese darse la vuelta, ese... Es que había miradas de todo tipo. Miradas preguntonas, miradas cotillas, miradas de pena, miradas de asco, miradas como puñales. Había de todo, ¿no? Y todo eso yo lo sentía y lo siento. Lo que pasa es que ya no me afecta igual, ¿no? Bueno, lo entendí, estaba siendo víctima de la tiranía de la belleza. Esa basura patriarcal que a mí me había tenido inmersa en profundamente una depresión durante un año y medio, se hizo más visible ahora que yo estaba poniendo un pie en la calle. Y es así, yo lo digo así. Así, paseate con una calva femenina por la calle y te llamarán feminazi, machorra, provocadora, alien. Paseate con una calva femenina y pregónala, di que estás calva, simplemente. Y te llamarán loca, enferma, mala madre. Yo decidí que simplemente quería ser libre. Quiero ser libre, por eso estoy aquí. Quiero ser libre. Queremos ser libres. Las mujeres queremos ser libres. Libres de mandatos, de cánones, de medidas. Libres de cadenas. El patriarcado, ese sistema patriarcal en el que vivimos, sexista, te pones desde que nacemos, nos pone una lista de tareas de cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que hablar, incluso a qué nos tenemos que dedicar, pero también nos impone un cuerpo social. Yo llegué a la conclusión de que yo tenía mi cuerpo físico, pero también había un cuerpo social. Y que en esa lista de tareas del patriarcado, una calva femenina no está, os lo aseguro. Entre otras muchas cosas femeninas. Y es que estamos totalmente socializados en la belleza y en la perfección. Vivimos en una sociedad que continuamente nos está dando mensajes dictadores, ¿no? Sobre cómo tenemos que ser, sobre nuestro físico. Y eso a la autoestima de una persona se la carga, ¿no? Pues no llegamos a ese canon, ¿no? Vivimos en una sociedad donde, en un contexto donde se prima, o la prioridad en nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo físico, lo físico está por encima de muchas cosas, ¿no? Eso nos hace entender muchas veces a las mujeres, desde que nacemos, vamos creciendo, relacionándonos, viviendo en esta sociedad patriarcal, que mis tetas son más importantes que lo que yo pienso. Y eso es un problema. El pelo está socializado. Mujer igual a pelo. Mujer igual a pelo. Mujer igual a pelo. Melena larga. Melena larga. Melenón. Lilith. Un montón de personajes, ¿no? Que se representan con su pelo provocadora. ¿No? Bona de arco. Es que, no sé si sabéis, en la guerra civil, a las mujeres republicanas, las rapaban para humillarlas. Porque era quitarle. También. También. Era una forma de quitarle esa feminidad. Le daban aceite de ricino. Lo voy a decir finamente, para que literalmente se fueran por la calle. Y luego la fusilaban a la mayoría. Yo muchas veces me he pensado, una calva femenina, con toda esa herencia que tenemos, ¿no? De castigo a las mujeres. Incluso hay hombres que, para castigar a sus mujeres, tienen. Es como un castigo el cortarles el pelo, ¿no? Yo pienso, ¿será esto un castigo de género? Y por eso a mí se me discrimina así. Porque venimos, ¿no? Del tiempo castigando a las mujeres, rapándolas. Por ejemplo, ¿no? Yo soy un ejemplo de eso que ha quedado, ¿no? Os voy a enseñar a alguien, os voy a presentar. Que posiblemente la conozcáis, ¿no? ¿La conocéis? Maléfica. La bruja malvada del Blancanieve. Esta mujer, vamos a decir, esta mujer tiene un nombre. Y se llama Grimilde. Grimilde aburría continuamente al espejito mágico. Aburría. Con una única pregunta, ¿no? De quién es la más bella del reino. Y quién es la más bella del reino. Y quién es la más bella del reino. Repito. ¿No? ¿Quién es la más bella? ¿Quién es la más bella? ¿No? Esta mujer, posiblemente, estaba sumida a una depresión profunda. Una profunda frustración. Y una preocupación intensísima por intentar mantenerse joven y bella. Incluso llegó a hacer barbaridades. Intentó matar a una joven, ¿no? Para quedarse con su esencia, con esa juventud, ¿no? Hay muchas Grimildes andando por la calle. Hay muchas, ¿no? Hacemos barbaridades como Grimilde, ¿no? Las consecuencias que tiene la violencia y la presión estética sobre las mujeres son muy fuertes. Abuso de, bueno, trastornos alimenticios. Depresión, bulimia, anorexia, operaciones estéticas, que muchas veces se juegan la vida, ¿no? Vivimos en una sociedad Grimildeiana de lo perfecto. Esto hay que derribarlo. La sociedad, y permitirme lo voy a decir así, apesta a mandatos de género. Apesta. Es que ya aburre. Estamos inmersos en esto y apesta ya, ¿no? Hay que derribar, derribar y hacer añicos estos espejitos mágicos y malvados y bocazas que continuamente nos están diciendo que no somos las más bellas del reino. Hay que derribarlos, hacerlos añicos y en su lugar poner una bandera. La bandera de la libertad, del somos, de lo real. Ponerla y clavarla a un grito. Que suene bien fuerte. A un grito unísono de lo únicamente bello y perfecto. Lo diverso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Dora. Bueno, pues de entrada, por destaparte. Gracias por quitarte la peluca y por abrirte en canal, ¿no? Como se suele decir. Vamos a dar enseguida paso a las preguntas que pueda haber entre el público, pero yo sí quiero hacerte alguna de las cosas que me han llamado más la atención, ¿no? Mientras has proyectado el vídeo en el que te cortabas el pelo, ese antes y ese después, yo me he fijado más en ti mirando ese vídeo que en el propio vídeo, ¿no? ¿Quién era Dora Galvez en esas imágenes y quién es hoy? Pues no os voy a engañar. Hay momentos y momentos, ¿eh? Y aunque ya he hecho las paces más con la que era y lo que soy, ¿no? Ya hay como se llevan mejor. Pero hoy sí puedo decir que soy la misma. Claro, esto me ha robado muchas cosas. Me ha robado muchas cosas. Me robó alegría. Me robó amor. Mi relación también se destruyó bastante con mi pareja. Me ha robado mucho, pero ¿me ha dado tanto? Me ha dado una conciencia tan grande. Entonces yo hoy puedo decir que soy, mirándola a ella, ¿no? Y cuando me veo en foto, antes era como una persona extraña. Ahora sé que soy yo. Estoy recuperando poco a poco la feminidad, la sexualidad, la sensualidad. El sentirme mujer lo estoy recuperando, ¿no? Pero soy alguien nuevo también. He sumado muchas cosas, ¿no? Una conciencia diferente, un mirar diferente alrededor. Entonces he aprendido muchas cosas hoy. Como antes, pero con muchas cosas sumadas, ¿no? Has crecido. He crecido, sí. Es evidente que has crecido y has madurado, ¿no? Nos has planteado de arranque, de saque, una pregunta. Que nos has pedido además que la guardemos un poquito en la retina y que intentemos darle alguna respuesta, ¿no? Que es la belleza. No nos has contestado tú. Tú nos has dejado la pregunta abierta para que cada uno, cada una de los que estamos hoy aquí, nos lo planteemos, ¿no? De la misma manera que no la has planteado tan abiertamente, pero te la haces en repetidas ocasiones. Estamos asociando el canon de belleza, que después de todo no es más que algo subjetivo, algo que está ligado a la época y a determinados conceptos estéticos, a esa tiranía estética, pero lo has enlazado en muchas ocasiones con la perfección. Eso que nos han dicho que además no existe, ¿no? O sea, no existe, Dora. La perfección no existe y tenemos que intentar hacerlo un poco entre todos. Me quedo también con una frase tuya que recupero por aquí y es no me afecta como antes, ya no me afecta como antes. Sigo sintiendo las mismas miradas, los mismos comentarios, los mismos puñales por la espalda, ya no me afecta como antes, pero no deja de afectar. No deja de afectar. Yo siento que estoy como en otro nivel, ¿no? Como que tengo una fuerza diferente, tengo un motor, que lo digo, es mi hija Romina. Ella, vamos, cuando me vengo abajo, la miro y pienso que como madre tengo una responsabilidad, también como educadora, como mujer, pero como madre tengo la responsabilidad de hallar un poco ese pequeño camino que tenemos las mujeres, ¿no? Y no sé qué ella va a vivir, pero como madre, que ella entienda y viva esto de una manera diferente y allanarle el camino, ¿no? Entonces, claro, me afecta en el sentido de que depende de quien sea. Yo puedo decir que, por ejemplo, en mi madre, yo cuando hablo con ella por videollamada y hay gente, ella tapa la cámara del móvil. Entonces, pero yo, ella en un momento en que no me enfado, yo sé que cada persona tiene que hacer su proceso. Antes me enfadaba mucho, ¿no? Ella tiene que hacer su proceso. Es una persona que ha vivido una época diferente en un pueblo que dirán, que dirán, que dirán. Y no lo entiendo, pero respeto que cada uno tiene que hacer su trabajo, ¿no? Eso sí me puede llegar a doler, ¿no? De una madre, por ejemplo, porque soy madre y a mí no se me ocurre eso, ¿no? Pero entiendo que ella funciona así, puede ser que dirán. Pero de la calle no me afecta tanto. Incluso lo noto, claro, y es como, vale, sé que me miran, ¿no? Y sé que llamo la atención y sé lo que piensan. Cáncer. Calva igual a cáncer. Eso lo tengo claro, ¿no? Pero incluso a veces estoy en cualquier sitio, en una tienda, comprando ropa, en un supermercado y alguien me mira, me mira y digo, ¿por qué me miran a tanto? ¿No? Es que se me olvida. Ya se me olvida. Porque lo tengo, es como mi oreja o como mi pierna. Ya lo tengo integrado. Y eso me ha sorprendido. Y decir, ¿por qué me miran a tanto? Tendré guapo su vida. ¿Y no es un prejuicio pensar que solo te están mirando por ser calva? A lo mejor te están observando otro tipo de belleza. Mira, justo esa pregunta me dijo alguien en un encuentro, me dijeron, quizás te has mirado porque estás guapa. No he llegado a esa conclusión todavía. Supongo que tengo que seguir gestionando y trabajando porque cuando alguien me mira pienso por mi calva. No pienso que a lo mejor soy guapa o soy guapa. Todavía no he llegado ahí. Sinceramente no he llegado. Pero no es algo que ya me atraviese. Yo elijo si me afecta o no. Y elijo que no. Guapa eres y creo que en eso, en la sala, hay consenso absoluto. Y bella más. Que además es un concepto que se va por arriba, ¿no? Respecto a guapo o feo. Me ha recordado mucho mientras escuchaba tu historia real a una historia de ficción que no sé si tú has visto desde la distancia y sabiendo que es ficción. Las últimas de la fila. Una película donde cinco mujeres, una de ellas afectada de cáncer, alguna a lo mejor de los que estamos aquí la ha visto, una de estas chicas que son amigas, entre ellas tiene cáncer. Hasta el final de la película, que dura dos horas largas, no se desvela quién es la mujer que tiene cáncer, pero de entrada deciden irse todas juntas con la cabeza rapada, sin hablar del tema, a vivir la experiencia de ser calvas durante unos días. Estas tenían la ventaja de que eso tenía un tiempo limitado. Quería preguntarte al hilo de estas historias de ficción y de otras de menos de ficción que vivimos, más relacionadas con el cáncer y con la pérdida de cabello, pues eso, alguien que se pone una peluca calva para reforzar a las mujeres de cáncer. No sé hasta qué punto ayudan o generan más problemas de los que arreglan. Claro, hay quien piensa que yo estoy en contra de las pelucas y que tengo aquí una campaña contra las pelucas, pelucas no, pelucas no. Yo, a mí las pelucas me encantan. O sea, después algún día me he puesto alguna y digo, pero si es que me molestan un montón, ¿dónde voy? Si es que no, pero porque a mí me quedo con lo más bonito. Pero yo no estoy en contra de las pelucas. Estoy en contra de una peluca impuesta. Si tú te pones una peluca porque te sientes guapa, te encanta y te sientes fenomenal, ole. Pero a mí me da mucho miedo esa peluca que yo me puse, como yo me puse, ¿no? Llegó un momento que yo me la ponía por imposición, ¿no? Por agradar a los demás, por gustar a los demás, por parecer normal, por el que dirán. Eso es lo que a mí me da miedo. Entonces yo creo que depende de cómo tú sientas esa peluca, está bien o mal, ¿no? Entonces puede ser... Yo creo que está claro que todo lo que trasciende tu mensaje es ese canto, ese grito a la libertad que estás reclamando en todo momento, ¿no? Hagamos lo que queramos, pero que una condición física no sea una condición sine qua non para enfrentarte a la vida que tú quieres tener. Sí, sí, para ser feliz. Eso es, que bastante complicado es, ¿no? Seguro que hay alguien entre el público que... Por favor, sí, vamos a esperar a tener el micrófono en la mano y a hacer preguntas concretas para que tengamos toda su oportunidad. Hola, buenas tardes. También te dice cuando eres canoso que por qué no te tiñes el pelo, que está más guapo. Cuando tienes canas, ¿por qué no te tiñes el pelo, que está más guapo? La cana hacia las mujeres, ¿no? Y hacia los hombres también. Hombre, está claro que, bueno, que hacia las mujeres la presión es diferente. También me han dicho también a mí, así. Un hombre canoso es atractivo. Una mujer canosa se ha dejado. Se ha dejado. Es así, ¿no? Entonces, claro, yo creo que las mujeres, me entendéis a lo mejor, en esa presión, ¿no? De cómo sentimos ese, ¿no? Todos tenemos que abrir los muebles de nuestros baños, ¿no? Anti, 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 antiarrugas, anti, anti, celulísticos, anti, 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 anti. Es una obsesión, una precursión por tapar, ¿no? Por tapar una realidad, ¿no? Pero eso viene desde la infancia, de esa socialización que hablamos, donde no es casualidad que nos regalen el kit de belleza y manicura con cinco años. Ya te están diciendo, la belleza es importante en tu vida. Empieza a practicar, ¿no? Entonces, claro, sí, puede ser que haya un comentario. Yo no digo que un hombre calvo no sienta o sufra en el momento que se le cae su pelo. Pero a nivel social, a la mujer se le machaca. Y yo no solo tengo mi referencia. Conozco a muchas mujeres calvas, barrí de estos, que llevan 30 años debajo de una peluca y tienen miedo, literal, a que alguien descubra porque se han sentido señaladas. Porque mujer calva igual a cáncer. Entonces, claro, no es igual. Un hombre calvo, un hombre calvo. Y mira qué guapostada, qué atractivo. Una mujer calva es, tienes cáncer, ¿cómo vas con la quimio? Entonces, se vive con una perspectiva diferente. Yo entiendo que a lo mejor ese comentario... Que también te hace daño ese comentario, también. ¿Cómo? Que también te hace daño ese comentario. Claro, te puede hacer daño. Cada uno puede gestionar de una manera. Y que la belleza se lleva en el interior. Sí, 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 totalmente. Bueno, está claro que la presión estética que ejercemos todos, mujeres y hombres, socialmente, no es igual para las mujeres que para los hombres. Nosotros también somos muy culpables de machacarnos más de la cuenta por intentar entrar, como bien has dicho, dentro de esos cánones que nos han impuesto. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Alguna duda que resolver? ¿Algún comentario? Sí, por aquí. Curioso, que hay pocos hombres en la sala y de momento de dos preguntas, dos masculinas. ¿Y uno calvo? No, varios, varios, varios. No tiene la exclusiva. Gracias, Dora. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que la acabas de repetir ahora. Mujer calva igual a cáncer. Es mi caso. Yo soy calvo por quimio. ¿Pero es que hay alguna culpabilidad en padecer un cáncer? No, no. ¿Pero? Claro, no lo digo... No lo digo porque tú lo manifiestas así, no porque socialmente da la impresión de que los que padecemos un cáncer somos culpables por tenerlo. Sí, sí, sí. Entiendo perfectamente lo que dice. Es que parece que es como un estigma, algo, ¿no? Un peso que hay que... Y sobre todo algo que hay que tapar, ya sean hombres como mujeres, ¿no? Cuando yo hablo de calvas, no hablo solo de calvas por enfermedad autoinmune como la mía. Hablo de calvas en general, ¿no? Calvas por quimio, calvas por... Hay un montón de motivos por los que una mujer o un hombre se puede quedar calvo. Pero cuando yo hablo calvas femeninas, hablo de un montón de calvas. Ya sea una mujer que está sufriendo un cáncer y que se le cae el pelo, a una calva como la mía. En definitiva, una calva. Y la sociedad te está diciendo, tápate, eres mujer. El problema no es que no es la calva. El problema es que eres mujer y calva. Eso es. Por lo menos lo que yo he vivido. No, no. El problema es que una calva tiene que justificar de dónde viene la calvicie y a usted seguramente no le van preguntando por la calle porque está calvo. O sí, se lo preguntan. Nunca he tenido muchos perros. Ya íbamos preparados para la vida moderna. Sí, es verdad que a mí me ha parado gente por la calle sin conocerme de cómo llevaba la quimio porque su hermana, su prima o alguien tenía cáncer. Y él lo ha dicho muy bien, ¿no? Un hombre calvo no se supone que tenga cáncer. Una mujer calva sí se supone que tiene cáncer. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Por el aspecto físico hay una cosa fundamental que a ti te ha ocurrido y a mí no. Yo no he perdido las cejas ni las pestañas. Y eso es decisivo. Sí, muy significativo. Otra pregunta por aquí es en esta ocasión de una mujer. ¿Quién te echaba como más en cara o te miraba más, la mujer o el hombre? Las mujeres. Me he sentido mucho más discriminada por las mujeres. Todos estamos socializados. Hombres y mujeres en esta sociedad patriarcal, ¿no? Pero sí es verdad que la mujer me ha hecho más sentir como que... Más culpable. Sí, más culpable. Supongo que por esa socialización, pero tendría que ser igual. Nos la marcan desde que nacemos. Sí. Ahí está el fallo. Sí, sí, sí. Eso viene desde pequeños y desde pequeñas. Vienen cultivándose como... Claro. Pero sí es verdad que ha sido las malas mujeres. Sí. Exacto. Agua más. Y es porque... Es porque... Sí, por... Algunas preguntas, sí, por ahí. Buenas, Dora. Yo, darte las gracias, llevo un mes con Areata. Y te doy las gracias, yo no lo estoy viviendo de momento así como tú. Lo llevo bastante bien, según me dicen y según... Vamos, yo... Sí, se te cae el pelo. Yo también tenía un pelo precioso, rubio, largo. Y además fue... Una mañana te levantas y de reventa ras. Pero así a mechones, ¿no? Como encima era sábado, tuve que esperar al lunes a ver qué pasaba. Fui al médico, me dijo esa palabra que no conocía. Y desde entonces, pues bueno, pues me pongo pañuelos, me pongo viseras. De momento tengo este pelo, todavía me queda. No sé lo que durará. También me he comprado la famosa peluca de mil euros, que no me la he puesto. Me la pusieron en la peluquería. O sea, ese día nos tomamos un whisky, decía yo. Necesito un whisky. Y ahí la tengo en la habitación. La veo todas las mañanas ahí en su cabecita. Pero no me encuentro, no me veo. Y sobre todo te doy las gracias, porque no sé si llegará el momento que yo me rape como tú. Que estás preciosa, me encanta. Y me parece como fuerte, ¿no? O sea, como decir, venga, ala, allí voy yo. Y eso, sobre todo decirte que yo tengo dos hijas. Una de 16, otra de 13. Cuando empezó esto, pues la mayor tiene el pelo por aquí, por la cadera. Y me dijo, me miró muy seria, me dijo, mamá, mañana voy a la peluquería, me lo corto y te hacen una peluca. La pequeña se me queda así mirando, así como los ojos llorosos. Y me dice, pues mañana me rapo el pelo, nos rapamos las dos y tal. Y le digo, bueno, cariño, tranquila, que esta tarde he ido a una peluquería, igual me pongo una peluca. Y me dice, bueno, pues entonces ya está. Tú te pones una rosa y yo un azul. Y bueno, así, o sea, te quiero decir que tu hija es pequeña. Sí. Pero desde luego yo creo que se sentirá súper, súper, súper orgullosa de ti. Gracias. Así que, nada, que muchas gracias. Sí. Yo creo que no podíamos tener mejor colofón de esta charla. Ese testimonio también en primera persona, ese testimonio valiente. Gracias por compartirlo con todos nosotros. Y una reflexión última, ¿no? Y una petición que creo que nos tenemos que hacer todos y que de alguna manera, Dora, tú arrancabas así tu charla de hoy, ¿no? ¿Cómo me hacían sentir, no? ¿Cómo te sentías? Es muy importante que seamos conscientes de cómo hacemos sentir a los otros. Porque el resto de las cosas las olvidamos. Se nos olvida lo que escuchamos, lo que leemos, lo que escribimos, lo que vemos. Pero nunca jamás nos olvidamos de cómo nos hacen sentir y nunca el de enfrente olvida cómo le hemos hecho sentir. Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Dora, por este testimonio, de verdad. Si a alguien le interesa el libro de Dora, lo puede adquirir ahí al fondo. Tenéis unas tarjetitas. Quería comentar aquí, os voy a presentar a esta chica. Todavía no le he puesto nombre. Pero sí, me encantaría. Había pensado de algún tipo como de libro para que quien quiera decir algo pudiera escribir en ese libro. Pero, no sé, a mí llegó la idea de una figura femenina, ¿no? Y todos los mensajes que veis son de personas, mujeres y hombres, que han estado en estos encuentros, ¿no? Y que se han motivado a dejar un mensaje positivo, negativo, lo que quieran, ¿no? Un dibujo. Ahí tenéis rotuladores. Os invito a que quien quiera, por delante, por detrás, los pies, donde sea, si alguien quiere decir algo, lo puede decir aquí y estaría genial tenerlo ahí, ¿no? Como mensaje. Y bueno, el libro, pues, yo decidí escribir un libro para cantar todo esto, ¿no? También fue a raíz de una situación que me pasó. Me gustaría contar un poco rápidamente porque es muy significativa, ¿no? Yo sentía la necesidad de contar o de transmitir algo, pero bueno, llegó un día, colgué una foto mía calva en Facebook, ¿no? Con mi calva y tal. Me escribió un chico, un fotógrafo, diciendo que quería hacerme fotos y tal, que le interesaba mucho mi perfil. Y este hombre hacía un tipo de fotografía que se llama lifestyle, ¿no? Que hacía fotos a gente haciendo cosas cotidianas, ¿no? Hablando por la calle con el móvil, o montando bicicletas, o trabajando con el ordenador en su vecina, o paseando por la calle, ¿no? Me dijo, jo, me interesa mucho hacerte fotografías, tú sabes, mujer y cáncer y tal, ¿no? Y bueno, a ver, no tengo ningún problema, pero me interesaría, me gustaría hacer esas fotografías haciendo cosas cotidianas, él me dijo que solo trabajaba con personas normales, ¿vale? Claro, de ahí, a mí eso fue como si me escupieran en la cara, ¿no? Y eso se me quedó, ¿no? Bueno, lo remató, ¿no? Me dijo que, hombre, que él tenía que vender esa fotografía, ¿quién se iba a creer que una mujer calva iba a estar trabajando en una oficina, ¿no? ¿Dónde está una mujer calva? Me preguntaba yo. A raíz de esa conversación que me dejó muy pensativa, ¿no? Mujer normal, normal, me ha dicho que no soy normal, ¿no? Me abrí una página en Instagram, ¿no? Y empecé a hacerme fotos, ¿no? Las calvas vamos a la piscina, las calvas vamos a un restaurante, las calvas vamos al gimnasio, las calvas paseamos por la calle y trabajamos y somos madres, las calvas, las calvas, las calvas existimos. Y de ahí surgió, ¿no? Y ahí fue cuando yo decidí, esto te voy a contarlo, ¿no? Como madre, como persona, como educadora y surgió las calvas existimos, ¿no? Y es un libro que habla sobre mi experiencia, ¿no? Desde el principio que yo me vi una calvita, como fue aquello evolucionado, evolucionando, hasta la reflexión que hoy os intento transmitir, ¿no? Y bueno, si lo queréis adquirir, tenéis tarjetita por si alguien quiere también bichear o por la web y tal. Y bueno, agradeceros muchísimo y muchísimo que estéis aquí. Me encantaría que llevara ahí una pequeña reflexión, una semillilla. Y con eso yo ya me doy por totalmente satisfecha. Gracias. Muchísimas gracias.